Como todos saben y yo publiqué en las redes sociales, o sea en mis redes como tal, discúlpenme si soy quizás un poco reiterativa, quizás discúlpenme si se me va una lágrima, si se me va quizás alguna palabra que no es la correcta, pero quiero decirles que estoy en una situación bastante lamentable, situación la cual yo esperaba, sabía que de una forma u otra esto iba a suceder, de hecho más que, o sea por increíble que parezca, más que lo que estoy sucediendo, de lo que me está sucediendo, más le temo al reclamo de mi madre, porque entiendan que no hay nada más frustrante que te digan la frase te lo dije, o sea, esa frase específicamente es lapidaria, es una frase que es completamente triste, es una frase porque sencillamente te lo dije, toda la refriega que me va a echar mi madre. A ver, ¿qué pasó? Pasó específicamente lo que siempre pasa. Hoy un día cualquiera, yo llegué a la oficina, me estaba acomodando y tal, y me mandaron a llamar. La persona que me mandó a llamar, y lo digo con toda honestidad, lo hizo con el rostro completamente demudado, lo hizo con un sentimiento de dolor muy grande, puedo decir que lo hizo con un sentimiento de frustración enorme, pero me dijo las siguientes palabras. Yo pasé por alto el tema de lo que sucedió con tu tía y lo de salud pública, pero ya eres un rostro muy visible, ya eres muy conocida, ya no tengo cómo protegerte. Esas fueron las palabras de esta persona. Esta persona, sacrificando incluso, poniendo en tela de juicio, sacrificando incluso su posición, cuando sucedió lo del Ministerio de Salud Pública, esta persona me dijo, tranquila, tranquila, yo te asumo, yo te conozco, pero evidentemente ya no pudo protegerme más y lógicamente era mi cabeza o la cabeza de esta persona. Y nadie va a perder por algo que yo hice. Señores, miren, esta persona me mostró una hoja de vida mía de una entidad que se dedica a investigar a investigar a las personas. Una entidad estatal que se dedica a investigar a las personas. En esa hoja de vida salió reflejada mi vida completa. Completa. Salió incluso reflejado para que nadie piense que todo el mundo anda por ahí sin que nadie sepa quién es nadie. Salió a relucir incluso que yo tenía una laptop que me regaló mi expareja. Salió a relucir incluso que mi hermano ahora mismo no está viviendo con nosotros. Y una serie de detalles de mi vida que yo les confieso que ni yo misma me acordaba de cosas que sucedieron en mi vida, que ni yo misma ya me acordaba de eso. Decirles quiero que con el prontuario que a mí me mostraron, muy probablemente yo ya no pueda optar por ningún puesto de trabajo en ninguna empresa estatal socialista. Y si es así, y lo que yo estoy diciendo es mentira, yo voy a volver a aplicar para otros trabajos. Y si es incierto lo que yo estoy diciendo, yo voy a volver a aplicar en cualquier otra empresa. Yo voy a volver a aplicar. Si es verdad que no se le cierran las puertas a nadie, ahí va a quedar demostrado. Ustedes han visto la forma en que yo hablo y la forma en que expreso mis ideas. Yo jamás he mencionado ningún nombre. Jamás he dicho ninguna consigna. Jamás nadie me ha pagado. Jamás nadie ha tenido quejas de mí. Jamás he pisado una estación de policía. Jamás. Y eso también salió en mi hoja de vida. Yo sencillamente, ah, jamás he hablado de algo que no conozco. He dicho nada que no tenga prueba. Sin embargo, miren, por hablar desde mi orilla, por hablar de lo que me pasa a mí, no de lo que me pasa a nadie, no de lo que le pasa a nadie. Miren lo que sucede con una persona que lo que está es desesperada. ¿Sabes qué sucede? El hecho no es que te quejes, no de dejarte, tú te puedes quejar. De decir lo que tú quieras, lo puedes decir. Pero en los canales correspondiente. Y tú has dejado ver al mundo la opinión que tú tienes. Miren, miren cómo son las cosas. Ustedes se dan cuenta por qué razón yo no me siento en la capacidad de decirle a nadie, haz lo que yo hago. Solamente por decir mi opinión. Solamente por decir lo que yo pienso. Pero no decirlo en los canales correspondientes, sino gritárselo al mundo. Miren lo que a mí me pasó. Sencillamente, ya yo no soy confiable. Fue eso lo que sucedió. Por eso yo no le digo a nadie que haga lo que yo hago. Porque ahora mismo, como me dijo alguien, si por lo menos alguien que se estaba riendo de mi situación, si por lo menos te hubieran pagado un dólar, miren esto, miren qué nivel de chantaje, a una mujer indefensa, a una mujer que no tiene un pasaporte para irse para ningún lugar, a una mujer que tiene una madre enferma, a una mujer, o que lo tengo que decir así, a una mujer que no tiene a nadie, que no tiene a nada, que tiene única y exclusivamente a su familia, se burlan de mí, diciéndome, bueno, si por lo menos te hubieran pagado un dólar por cada directa, yo me callo la boca. Pero al final, te embarraste de estiércol por gusto. Así me dijeron a mí. No dentro del lugar donde yo trabajaba, una persona que se burló de mí. Te llenaste, me dijeron así, te llenaste de estiércol por gusto. ¿Por qué, señores? Por decir lo que pienso, sin ofender a nadie, sin articular ninguna mala palabra. Por decir lo que pienso, por decir que estoy cansada de hacer cola, por decir que me siento miserable cuando tengo que hacer una cola para comprar picadillo, por decir eso, por decir que me siento miserable porque cuando cobraba mi sueldo tenía que hacer malabares para llegar a fin de mes. Por decir que me siento miserable cuando tengo una casa que se me está cayendo encima. Por decir eso. Eso fue lo que me ocurrió. Y que conté que nunca ofendí a nadie. Que siempre hablé de mí, que no hablé de nadie. Que siempre hablé de lo que estaba viviendo yo, de lo que estaba viviendo yo. Porque me duele, a mí me duele que calles como galeanos se estén despauperando. Porque a mí me duele, me duele ver cómo se caen los edificios y cómo en su lugar construyen hoteles. Por decir eso. Por decir eso. Por criticar socialmente. Ah, pero no lo hice por los canales correspondientes. ¿Qué quiero decirles con esto? Me voy a cambiar de haciera. ¿Qué quiero decirles con esto? Lo primero, que aquí, donde ustedes me ven, soy una mujer que actualmente está sin trabajo. Que por favor, si conocen a alguna persona que en un momento dado me pueda ofrecer alguna fuente de empleo. Pues yo la sé específicamente. Déjenme cruzar la calle. El problema fue que justo donde estaba grabando se parqueó ese carro de ahí. Y no me da la gana que oiga lo que estoy diciendo. Ahora me miren. Casualmente me quito yo del lugar donde estaba y el carro se va. Miren ustedes mismos. Miren ustedes mismos. Qué casualidad. Me quito yo del lugar donde estaba grabando y enseguida el carro se va. Me voy a centrar en la sombra de nuevo. Para que ustedes vean. Para que ustedes vean. A mí. Que yo lo único que soy. Fue una mujer indefensa. Que lo único que dije fue lo que dije. Lo que ustedes saben que yo dije. Quizás sea paranoia y a lo de carro, pero ya estoy que ya no. Imagínense ustedes. Bien. Como les iba diciendo. Si todos ustedes. Si alguno de ustedes conoce a alguna persona. Que en el sector particular. Aquí en Cuba. Puede darme un trabajo. Se los voy a agradecer. Porque tengo una madre que mantener. Lo otro. A todos mis familiares y amigos que me lo advirtieron. Les doy gracias. Les doy gracias. Y les pido por favor que no me recriminen. Yo hice lo que sentí. Y no los perjudiqué. A todas aquellas personas que se alegran. De lo que me está sucediendo. Yo les digo algo. Mira, hoy soy yo. Pero mañana pueden ser ustedes. Hoy soy yo. Y no es que me esté haciendo la víctima. Yo les digo. Pruébenme qué hice. Pruébenme qué dije. Pruébenme que de verdad. Yo soy la mercenaria que ustedes me acusan. Pruébenlo. Yo lo único que hice fue. Decirle al mundo. Lo que yo pienso. Y lo que estaba sucediendo. Lo que me estaba sucediendo a mí. Yo lo único que hice fue. Mostrar mi desesperación. Porque además. Además. De que se rieron de mí. Me dijeron. No, si por hacer directo resolvieras algo. Yo sí. Lo resuelvo como. Porque me desahogo. Porque es mi vida personal. Porque yo hago en mis redes sociales lo que yo quiera. Ay, que si es para que te cojan lástima. Yo no necesito que nadie me coja lástima. Porque yo tengo dos manos. Tengo dos pies. Tengo un cerebro. Yo me puedo ganar la vida. Pero miren lo que pasa. Miren lo que sucede. Miren. Mírense en mi espejo. Miren lo que. Miren lo que sucede. Eso. Eso era todo. Lo que. Lo que quería decirle. Yo voy a seguir intentando. A partir de mañana. Yo ya me pongo en un rally. A buscar. Donde voy a. A ver. En qué negocio particular. Yo. Yo puedo trabajar. Esos son mis redes sociales. Mi número de teléfono. Está público. Ah. Otra cosa. Hay personas que me dicen. No. 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 No expongas. Tu situación. No expongas. Tu. Tu. Sí. Sí. Sí les pongo. Usted. Sí les pongo. Ustedes saben por qué. Porque. Sin. Sin tener pruebas. Ya me han dicho mercenaria. Imagínense ustedes. Y yo siempre he sido transparente. Sin tener pruebas. Ya me han dicho mercenaria. Y siempre. He sido transparente. Y saben qué es lo que. Qué es lo que más. Me choca de todo esto. Es eso. Que sí. Tú te quejaste. Y está bien quejarse. Y está bien protestar. Pero. En los canales. Correspondiendo. Porque para eso hay unos canales. Porque para eso hay una estructura. Se han logrado el mundo. No se logró el mundo. Para eso hay unos canales. Para eso hay una estructura. Aprendan de mi ejemplo. Aprendan de mí. El que habla. El que habla. Lo paga. Lo paga. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Es minuto. No lo sé. Si tengo un pasaporte para irme. No lo tengo. Si tengo dinero para irme. No lo tengo. Estoy así. Y preparándome. Preparándome. Más que lo haría de mamá. Porque de verdad que ella me lo advirtió. Ella me advirtió que esto me iba a pasar. Como muchos de mis amistades. Y como muchos de las personas. Que verdaderamente me decían. Cállate. 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 Yo no le pido un kilo a nadie. Ya yo veré como resuelvo. Y yo hago lo que sea. Porque el trabajo no es deshonra. Limpiar un piso. Barrer una calle. Hacer lo que tenga que hacer. Porque el trabajo no es deshonra. Pero miren lo que pasa. Miren lo que pasa. Cuando tú opinas de tu realidad personal. En las redes. Este va a seguir siendo mi perfil. Este va a seguir. Yo voy a seguir acá. Yo que les puedo decir. Desensionada. Triste. Desconcertada. Aun cuando ya yo sabía. Aun cuando ya yo sabía. Que era lo que me iba a pasar. Pagando el precio. De no ser rebaño. Eso es. En eso es lo que estoy. Pagando el precio. Es así. ¿Qué les puedo yo decir? ¿Qué les puedo yo decir? Estoy pagando el precio. Estoy asumiendo las consecuencias. De mis actos. Que son estas. Y pueden venir otras. Y no. No es que yo esté loca. No es que yo esté loca. No es que yo esté loca. No es una mártir. No. Para nada. Yo no estoy loca por ser ninguna mártir. No. No me estoy. No les estoy vendiendo el discurso de. Ay pobrecita. Mira lo que le pasó. Pobrecita. No. Yo no les estoy vendiendo ese discurso. Vengan. Vengan a mi casa. Miren a mi madre. Miren a mí. Vengan. Yo. Yo les abro las puertas de mi casa. A todo el que quiera. Vengan. Vengan. Miren como yo vivo. Miren. Me van también a criticar por eso. Me van a criticar por sentirme miserable. Por eso. Me van a criticar por mis sentimientos. Por expresar mis sentimientos. Porque para mí sencillamente es que tengamos que. Que tengamos que hacer cosas para cosas especiales con la comida. Y si. Habrá quien me diga. Ay yo tengo los peines que están peor así. Pero a mí no me va a trastar el ángel para justificar la desgracia mía. Eso es lo que yo estoy haciendo. Es eso. Hablar de mi experiencia. Hablar de lo que estoy sintiendo. Hablar de lo que estoy viviendo. Y todavía viene alguien a burlarse de mí. A decirme en mi cara. Si por lo menos te dieran un dólar por cada directa que tú haces. Yo justificaría que lo que estás haciendo es para mantener a tu familia. No. Y yo no soy más digna que nadie. Yo no soy más desinteresada que nadie. No. Si. Yo tengo necesidades y necesidades graves. Pero está bueno ya con el cuentecito de acusarme de mercenaria. Porque no lo soy. No soy mercenaria. Era eso lo que les quería decir. Muchísimas gracias a todos. Ya saben que sucede. Ya saben mi situación. Y ahí se los dejo.